Pero vamos a entrar en materia, mi querido Ian Lombardi. Ian, nuestros primeros personajes de este día jueves son Erika Vélez y Víctor Arauz. Tú sabes que Víctor Arauz ya está en el cuarto piso, ¿no? Pues recién me entero. Yo no había sabido eso hasta ahora, recién, que había cumplido 40 años. Sí, cumplió 40 años. Y claro, estuvieron ahí sus personas más queridas, sus seres más allegados. Y entre esos, pues no podía faltar Erika Vélez. Erika Vélez, de quien se dice, pues sería su amor, ¿no? ¿Se dice o será? Bueno, te cuento que esto yo ya lo vengo escuchando desde antes de la pandemia. Ya por el 2019 ya se escuchaba que en algo se hallaban Víctor Arauz y Erika Vélez, ¿no? Pero es algo que ellos a lo largo de este último lustro han desmentido, que no hay nada de nada de nada. ¿Y tú qué crees? Mira, yo te digo algo. Yo los vi en un evento de un festival de hamburguesas. Esto fue ya hace como año y medio, 2022. En este evento, Víctor Arauz me vio y se fue por el lado de atrás, como para esquivarme, ¿no? Y yo lo alcancé a ver, le dije, Víctor. Escondiéndose, escondiéndose. O sea, de alguna manera. ¿Y qué pasa? Estaba justamente en este festival de hamburguesas, estaba Erika Vélez también. Ah, sí. Acompañaditos en pareja. Erika Vélez. Y estaba allí también uno de los jurados de Masterchef, el colombiano. Rauch. Ajá, es correcto. Entonces, esto ya era al finalizar el evento, ¿no? Yo, inclusive, hablé con Jorge Rauch, la gente que se toma fotos. Entonces, justamente, la persona que ganó, yo lo conocía también. Y en segundo lugar, lo obtuvo, digamos, un familiar mío, ¿no? De esto de las hamburguesas. Y bueno, digamos, al final tú sabes, la gente se toma fotos y esto que el otro. Y ahí, pues, lo vi a Víctor con Erika. Ahora, ojo, nunca los vi en una actitud comprometedora. No te hablo de tomarse la mano ni besarse. Eso, no. Es que estaban en público también. Hay que decir que estaban en público. Ya, pero claro, pero yo también digo, este, Ian. Es más, él asegura, ellos aseguran que son grandes amigos y nada más. Es lo que te digo. Grandes amigos, pero igual. O sea, ¿cuántas veces yo también no he dicho que somos amigos? Amigos simplemente amigos y nada más. Entonces, no sé, yo pienso que... Ahí hay algo, ahí hay algo. ¿Tú crees que hay algo realmente? Exactamente. Pienso que hay mucha coquetería. ¿Sabes qué? Yo digo algo. Si es que ves a una persona y tú como que te escondes o tratas de no ser visto porque si es mi amigo o es mi amiga, no tengo por qué esconderme. Tú te escondes cuando quieres que algo no se sepa, que algo no trascienda y algo no se revele. Si no, no hay motivos porque yo puedo ser amigo de quien sea, ¿no? Y no por eso tienes que vincularme con esa persona. Pero yo creo que pienso que ha habido como coquetería cuando se les ve en los videos también. Claro, en esto de los 40 años pues sí se ve, pues es una complicidad, ¿no? Ajá, se ve una complicidad. Ahora, un hombre y una mujer pueden ser amigos, Ian. Claro, por supuesto. ¿Por qué no van a ser amigos también? Pero por eso es que un primo mío decía que una mujer tiene que ser demasiado fea para que un hombre sea amigo de ella. Con esto él quiere decir que realmente casi todos los hombres buscan tener algo con una mujer. Bueno, ¿quién no? Claro. Pero bueno, ellos dicen que justamente recién en una entrevista, Victor Arauz asegura que nunca expondría una relación. ¿Experiencias? ¿Experiencias? Nunca la expondría. No, ellos aseguran que no expondrían una relación. Bueno, yo también. Yo también. Ya tengo experiencias. Yo creo que experiencias que nos llevan atrás. Pero es que, ¿sabes qué? Llama la atención que en el pasado, Erika, obviamente, sus parejas fueron conocidas, ¿no? Antonio García, conocido abogado a quien conozco. De hecho, en alguna ocasión lo entrevisté. También a Carlos Escabone, ¿no? Chicos con pinta, ¿no? Bueno, es que yo pienso que cuando una relación se expone, tienes, estás muy, 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 valga la verdad, es expuesto a todo y pasa que ahí es donde las relaciones comienzan a quebrantarse un poco. Entonces, de pronto, si ellos ya tienen como esa intimidad, tienen su roce, su vacile, pues no los pondría tanto, la verdad. Yo de ellos no los pondría tanto, me manejaría como estoy. De pronto también le están dando un poco de qué, de contenido a las redes sociales, a la prensa, porque ¿quién no habla de esta supuesta relación? Todos los medios hablan de esta supuesta relación. Desde la pandemia vienen hablando de esto. Claro. Entonces, igual... Pero claro, es que también a Víctor, pobrecito, le dicen el negado, que lo ocultan, que lo esconden, porque no es tan atractivo como los otros novios que ha tenido Erika, pero eso no tiene nada que ver realmente. Exactamente. Mira, con tal que le guste a ella, nadie tiene que meterse. Después de que, sí, después de que le guste a ella y que tengan algo bonito, ¿qué importa lo que digan los demás o no? Y si no quieren exponer su amor o su romance, pues están en todos sus derechos, ¿no? Están en todos sus derechos de salir, de no salir, de exponer su relación. Pero yo les aconsejo lo mejor es que se mantengan así. Se mantengan así. Bueno, a no ser que quieran como la boda del año. La boda del año. Oye, sí sabes que... Eso sí sería una boda del año, de verdad. Justamente le decía a Víctor, a un periodista de farándula, que a él lo han vinculado con muchas personas y que no por eso él hace caso, ¿no? Entonces, que como que... Es que ellos también saben manejar su vida un poco. Hasta fíjate, de hecho, decían que Erika tenía, tuvo mucho que ver en la elección de Víctor para que esté en un programa conduciendo en Teleamazonas. Ah, sí. Claro, es lo que dicen, ¿no? Que fue como la madrina. Pero también Erika dice, ¿para qué voy a palanquear a otra persona cuando yo me puedo palanquear ese programa para mí? ¿Cuántos años tiene Erika? Ya tiene más de 40. Ah, sí. Claro. Se maneja muy bien. No, muy bien, guapísimo. Bueno, los dos están... Los dos son talentosos. Talentosos. Son personas... Uno más guapo que el otro. Totalmente. Con tal que sean felices allá. Alguien que no está disfrutando mucho, o yo diría más de una persona, serían dos talentos también de la pantalla chica, como son María Fernanda Ríos y Paola Farías. Así veo, así me he dado cuenta. Y Paola y María Fernanda en el pasado tuvieron una buena relación, digamos, ¿no? Hasta de amistad, creo yo. En algún momento, en algún momento. Pero esto se ha resquebrajado. De hecho, creo que hubo un impase ya en el pasado. Así es, sí. Cuando estuvieron en Ecuador, tiene talento. Pero yo igual dije, eso que de ahí no va a pasar mayor cosa. Ahora han coincidido en Soy el Mejor. En Soy el Mejor. En un reality que dan en TC. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Y hubo una confrontación. Eso hay que aclarar. Eso hay que decir. Hubo un enfrentamiento entre las dos. Fue así, Ian. Y la gente que de pronto no sepa lo que ocurrió. En esta semana, estaba dando una calificación Paola a una pareja de baile, ¿no? Y ella, pues, obviamente dio su punto de vista. Criticó el baile. Exactamente. Y el coreógrafo le quiso preguntar a Paola. O, digamos, no estuvo de acuerdo con la calificación, con la devolución. Y Paola, pues, de una manera un poquito a la defensiva, tuvo una mala reacción. Yo hablé con ella ayer, con Paola Farías. Hablé con Paola. ¿Qué te dijo? Y ella sí reconoce que de pronto sí tuvo una mala reacción. De pronto sí. Pero ella también me dice que ya ha habido episodios anteriores. Entonces, como que ella ya un poco como que se cansó. Pero, ¿a qué es la mala reacción? ¿Falta de profesionalismo también? Porque nosotros como... O sea, yo vi... Yo lo que le dije a Paola es que el coreógrafo, cuando le refutó, lo dijo de una manera muy tranquila. O sea, de una manera sosegada. Él a ella. O sea, nunca se alteró el coreógrafo. Nunca se alteró. Más bien, a quien noté que se alteró fue a Paola, que dijo, entonces, ¿para qué estoy aquí? Yo soy el jurado, que no sé qué. No, eso ya es algo de egos. Yo creo que como profesional, como jurado, debo tener también un equilibrio al momento de responder, al momento de... No puedo alterarme si el chico no estaba alterado. El chico fue de lo más tranquilo, de lo más ameno. Y es ahí cuando María Fernanda Ríos interviene. Así es. Es ahí cuando ella justamente interviene. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y ella se viene con este comentario. Bien fuerte este comentario. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dijo? Que una cosa es ser sexy y una cosa es ser vulgar. Prácticamente le quise decir vulgar. ¿Tú crees que fue para ella eso? Sí, fue obviamente que fue para ella. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que Paola Farías en redes sociales ha generado noticias y contenido de que ha venido haciendo trabajos. Ah, las fotos también. Como fotos muy sensuales, digamos. Porque ella es de lo que vive, ha sido como se ha manejado varios años. Pero bueno, yo hace algunos días atrás también dije, discrezco un poco con eso. Una cosa es ser exactamente sexy y otra es ser vulgar. Yo conozco el trabajo de Paola. Admiro su trayectoria, el esfuerzo que ha tenido no solo como mujer, sino como profesional. Pero yo pienso que ya, justamente por ejemplo en la alfombra roja de los premios REN, me gustó cómo fue vestida. Lo que hicieron con el traje, que era un traje reutilizado, reciclado. Y eso es lo que está ahorita en tendencia. Pero yo pienso que ya es como siempre lo mismo. ¿Por qué no verla en otra faceta donde sea sexy, pero con otro estilo? Sin perder el estilo propio de ella, que es el Thor. Ya, pero María Fernanda Ríos se refería a la participante. Decía, a ella se la ve sexy, pero no vulgar. Y es ahí cuando Paola dice, ¿en qué momento he dicho que ella es vulgar? Así es. No, no lo estoy diciendo. Bueno, usted es como que le dijo un poco más, cállese que estoy hablando. Así es. Y la otra le dijo, usted es una malcriada. Dijo, no, la malcriada eres tú. Se empezaron. Se empezaron allí gritos y no sé cuánto. Y ahí Paola lo que mejor hizo fue decir, bueno, puedo dar la devolución, o sea, en vez de seguir con esto, porque ya se tornó un poco desagradable, ¿no? También hablé con María Fernanda Ríos. Entonces, también coinciden que de pronto estaba Paola un poco la defensiva, que por qué piensa que todo es para ella y que se toma de una manera personal cualquier crítica. No, yo siento que sí era para ella. Sí era para ella. Yo siento que sí era para ella. De pronto estaba un poco sensible Paola, no sé, alguna situación. Pero a la final Paola lo supo manejar. También ellas, después de todo esto, decidió mejor guardar un poco de discreción. Sí, porque era, ya se iba. Y parar ahí y seguir nuevamente con el programa, con el comentario como jurado. Pero de cierto modo, pues también, ¿qué viene al caso de que Máferriola lance el comentario? O sea, ¿quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? Claro, porque Paola dice justamente, o sea, como que a qué se mete. Hay que respetar. Pero María Fernanda dice que también Paola interrumpe cuando hay devoluciones de sus compañeros jueces. Ah, sí. Eso sí, no sé. Pero yo siempre he dicho, el respeto ante todo. Porque claro, si yo estoy dando mi punto de vista sobre, por ejemplo, tú y yo somos jurados, ¿verdad? Entonces, yo de pronto estoy calificando lo que estoy viendo y tú vienes y me interrumpes. No, pues ya tú tendrás tu tiempo, tu espacio para también manifestar. ¿No? Pienso que las dos deben, por lo menos, de ser un poquito más éticas, un poco más profesionales, respetar el espacio de cada uno. El espacio de cada uno. La una, respetar también a los corógrafos porque no son menos. Totalmente. O sea, por más que sean jurados, igual. Pero tú dices que juega mucho el ego, ¿no? Es el ego, es que es muy evidente. Además de ellas dos ya venían con conflictos desde Ecuador tiene talento. Pero tú, trabajar así. Y es problemas de ego, la una quiere llamar más la atención que la otra. Bueno, hay que ser profesionales, como tú dices, ¿no? Así es. ¿Tú trabajarías con una persona con la cual no hay buena química, compartiendo un espacio, un programa? Es trabajo. Todos necesitamos trabajar. Sí. Entonces, conozco, no solo aquí, sino en muchos países. Por ejemplo, ahorita, los comentarios también que hay de los jurados, las presentadoras de la Casa de los Famosos en Colombia. Ah, bueno. Que no se llevan, pero profesionalmente están trabajando. Pero, ¿sabes qué? A veces realmente ya no puedes, digamos, disfrazar o disfrazar un malestar. O tapar algo que tienes contra otra persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pampita, en Argentina, con Moria Kazan, Ilse Olivo, con Lolita Cortés. O sea, ya cuando ves que ya esa persona te cae mal, tarde o temprano, eso llega a manifestarse. Yo trabajo con personas que no han sido como de mi gran agrado porque hemos tenido de pronto. Pero, aún así, he respetado. También me han respetado. Claro, porque uno dice, no, soy un profesional. Pero, a veces, te cansas de serlo. Es que, además, a veces también cuando trabajas con estas personas, ya has tenido un roce, siempre va a haber la química del roce. Entonces, uno quiere como lanzar algo al otro. Pero, siempre y cuando uno sea calmado, profesional, y no te importe. Sí. No te importe. Uno sigue haciendo su trabajo. O sea, claro, pero llegamos cuando los dos están así. Ya, pero cuando los dos están prendiendo esa chispita cada uno, ahí explota como ayer, pues. Ahí explota. Bueno, en el bloque anterior, Ian Lombardi, que nos está escuchando aquí, productor de eventos de moda, un ojo crítico, que ha paseado, pues, por varios países, justamente, llevando el talento nacional. Sí, sí, sí. Tú lo expones de una buena manera, Ian. Pero, bueno, él tuvo hace poco un incidente en este programa Calientitos, y estuvo, pues, un cara a cara con Verónica Saltos. No solo en Calientitos, ya días antes había tenido un altercado con ella en un casting que yo realizo a nivel nacional para descubrir nuevos talentos y proyectarlos no solo a nivel nacional, sino a nivel nacional. Ella fue a inscribirse. Ella fue a ser parte del casting porque yo no solo hago casting para modelos, sino para artesanos, emprendedores y talentos de pantalla, en las cuales, de pronto, yo pueda darles como un empuje, como ya lo he venido haciendo algunos años atrás, a nivel internacional. Y ella fue, ¿para qué categoría? Como marca. Marca. Marca, tengo entendido, sí conozco su marca, conocí su marca ya algunos años atrás. Ella fue a presentarse, pero es que hay algo muy, muy, para mí, yo soy tan ordenado con esto, y es que si tú vas a una convocatoria, si tú vas, por ejemplo, al médico, tú tienes que respetar un turno. Es correcto. No por el hecho de que soy famosa, entre comillas, también, de que soy presentadora de televisión, voy a pasar por encima de las demás personas, o hasta encima mío. O sea, ella... Tiene que respetar. No respetó a... No respetó a nadie, ni siquiera me respetó a mí, que era, que soy el promotor, el director de esta actividad. Pero ¿qué fue? Ella te dijo, inscríbeme. ¿Cómo? Ella llegó, es más, lo que vemos en redes sociales que se viralizó no es nada de lo que pasó mucho antes. Ella llegó, como que, hola, buenas tardes, quiero, necesito, por favor, ser parte de este proyecto, quiero inscribirme. Entonces, yo, como a todo el mundo, me tomo tu tiempo, le digo, mira, por favor, llena esta ficha y ya te llamamos. No, es que estoy de afán, estoy apurada. Yo le digo, no, pues no lo, no podemos, no puedo adelantar al casting, porque hay muchas... O sea, ella quería ser aprobada ahí. De inmediato. No, pues... Vino gente de otras provincias solo a esto y se regresaba. Entonces, hay que respetar, hay que respetar el tiempo de los demás que se han levantado temprano, que han gastado su dinero, que han venido, que han tenido toda la pasión, la dedicación. Han dejado hasta de comer, habían chicos para poder venir a eso y que ya llegue así de la nada. Ey, soy famosa, necesito que me hagas el casting. ¿Y tú le dices que no? Empezó la discusión. Porque yo también necesito validar mi trabajo. No porque seas famoso, vengas aquí a faltarme el respeto. Yo siento que fue una falta de respeto a mi trayectoria, a mi tiempo sobre todo y a la predisposición que teníamos para eso. Entonces, no voy a permitir eso. Le dije, oye, ¿sabes qué? Eh, discúlpame si no quieres seguir el protocolo, porque había un protocolo, pues entonces no te voy a aceptar. Entonces, ¿qué te pasa? Yo soy conocida, soy famosa. Ella obviamente niega gran parte de lo que has dicho, ¿no? Es una irrespetuosa. Sí. Es una irrespetuosa, una grosera. Porque así también sucede algo similar a lo de María Fernanda Ríos con Pola Farías. Totalmente. En este programa. No, es que yo, es cuestión de egos. El ego, ¿cuánto hace daño, no? ¿Cuánto hace daño? ¿Cómo le intoxica el corazón? Pero bueno, en todo caso, no va a pasar nada con Verónica. No, es más, esto llegó hasta la prensa colombiana. Todos los medios en Colombia también están hablando de esto. Es algo muy tedioso para mí porque he recibido miles de mensajes de personas, de la prensa, de todo el mundo. Y leer los comentarios también de las personas, estar en esta exposición para mí es como un poco tedioso, no quiero saber mucho. Sí, ¿por qué no has estado en Mel Suntada? Sí. Dime, jibiretes. Bueno, ya en todo caso, ya la cuestión aclarada, no vas a estar con Verónica Saltos en nada. No, no, no voy a estar. Ella no va a estar contigo, quiero decir. No, no, lo voy a apoyar en nada. Y a varios también. A varios también. Esta semana falleció uno de los grandes talentos justamente de la moda en Ecuador. Estábamos hablando de Luis Tipán. Es una pena para la moda, para el país en realidad, porque Luis Tipán es como un ícono. Yo lo considero un ícono. Es más, cuando yo llegué por primera vez al Ecuador, yo supe el trabajo de Luis Tipán y yo desde el momento que llegué, yo conversé con él y yo lo consideré un ícono, un ícono de la moda ecuatoriana. Su cuerpo fue cremado ayer justamente. Todo fue muy rápido, como que no hubo tiempo para un funeral. Creo que los familiares y los seres allegados a Luis quisieron como que todo sea rápido, ¿no? De alguna manera. En una iglesia del norte se llevaron a cabo un homenaje, digamos, de sus amigos hacia él, ¿no? Pero ayer pues ya fue cremado su cuerpo. De verdad que es una pena porque conozco todo el trabajo profesional que ha tenido, todo el esfuerzo, todo el aporte que no solo le realizaba a la moda, sino también al mundo del espectáculo, del entretenimiento ecuatoriano. ¿A cuántas famosas no vistió? ¿A cuántas reinas de belleza? Es una gran pérdida. Creo que hubiese sido hermoso. Ahora, se dice, Ian, Ian Lombardi, te estaba preguntando, primero dijeron que había sido producto de una caída, que se había golpeado la cabeza y que producto de eso fue a parar en un hospital. Hay también otras versiones que apuntan a que él ya estaba enfermo e inclusive estaba en UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, no se sabe a ciencia cierta qué pasó, si se cayó de un momento a otro o ya tenía tiempo convaleciendo. En todo caso, la realidad es que falleció. Sí, bueno, se decía que ya él había tenido un accidente de esta caída y a raíz de eso, pues, él estaba en el hospital, había tenido, pues, como que algo bastante fuerte, se había golpeado la cabeza. Entonces, estuvo bastante delicadito, bastante delicadito y ya, pues, hoy por hoy ya no lo tenía. Claro, mira, ¿cómo son los amigos? No, María del Mar Proaño, una de sus grandes amigas, ella dejó todo. Ella tenía, ella estaba fuera del país, tenía que volver el día sábado o domingo a Ecuador y ella consiguió pasaje, o sea, adelantó su viaje para estar justamente en la despedida de su amigo y también para ayudar en ciertos trámites que estaban como un poquito estancados, ¿no? Ahí es donde se ven los amigos, digamos, de alguna manera ya quiso también apoyar económicamente en estos últimos momentos muy tristes para la familia de Luis, ¿no? Tengo entendido que su economía estaba afectada ya hace algún tiempo, ¿no? Luis corrió con la suerte de tener grandes amigos a su lado, porque lo sé muy de cerca, porque yo también compartía en ocasiones con ellos bastante. Yo con Luis llegué a compartir pasarelas, es más, cuando hubo un tiempo que yo no tuve buena relación con Luis, es ahí donde hablábamos del profesional, leí más de rato los roces, pero yo no tuve muy buena relación con él por un buen tiempo. Luego limamos perezas y empezamos a trabajar, tanto así que escuchaba comentarios de colegas que Luis comentaba que admiraba el trabajo que yo realizaba. Y sé muy de cerca que sí, María del Mar se vino porque estaba fuera del país, que los amigos que tiene, su círculo de amigos, están colaborando bastante a su familia porque sabemos que pues estaban por situaciones precarias, entonces están haciendo una recoleta de dinero. Va a haber una subasta, tengo entendido, también para ayudar a la mamá de cierta manera, ¿no? Así se dice, va a haber una subasta, en un homenaje a Luis, a su trayectoria. Y está bien, está bien que aquí se manifiesten, porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú ya estás enfermo, cuando ya de pronto ya tu trabajo no es el mismo de antes, cuando la gente ya no está hablando de ti, simplemente te hacen a un lado, ¿no? Porque así es el mundo, generalmente todavía del espectáculo que está más expuesto. Entonces, claro, ya pasas a ser como alguien del olvido, pero ahí están los amigos, María del Mar, Marco Tapia, Natasha, Viesner, o sea, ahí están tus amigos de toda la vida que van a estar junto a ti hasta la muerte, literal. Oye. Hasta la muerte, en las buenas y en las malas. No sabes los buenos amigos que tiene, cómo estaban reunidos, cómo estaban despreocupados. Mira, así sean tres. Así es. Pero cuentas con ellos. Tanto así que Natasha me decía, amigo, cuando a mí me llegue a pasar esto, quiero que estés ahí ayudándome también bastante. Y le decía, por supuesto, Natasha. Me alegra, me alegra que Luis haya estado, haya contado con estos amigos que hasta el día de hoy están ahí. Y van a seguir, van a seguir apoyando a su familia. Así es, qué bueno. Están haciendo estas actividades. Qué bueno, porque sabes que a veces este mundo de luces, de glamour, cocteles, no es lo que parece. No es. Así es. No es lo que parece. No es lo que parece, pero bueno. Ahí siempre hay un trasfondo. Entonces. Lo importante es que ha dejado un legado. Así es. Un legado nacional, un cuencano que destacó. Totalmente. A nivel nacional que dejó. Vistió a primeras damas. A primeras damas, sí. Y tuvo sus propios pasarelas, sus propios diseños, vistió a muchas reinas de belleza. Hay que quedarse con eso, con su legado. Con su legado, totalmente. El resto no importa, no importa. Es que tiene un legado grandísimo. Así es. Él tiene un legado grandísimo. Él quedó para la historia de la moda ecuatoriana. Con su gran aporte. Sé que en su casa tiene miles de vestidos y coronas de reinas de belleza. Y qué lindo sería verlo algún momento en una exposición. Es más, yo estaba pensando. Como un museo, ¿no? Sí. Es más, yo estaba pensando dentro de un mes hacer como una tipo de exposición de moda, un showroom aquí en Guayaquil. Y dije, ¿por qué no también rendirle un homenaje? Sí. Si no, se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Vamos a hablar de una pareja ahora. Vamos a cambiar de tema, Ian. Una pareja que esperemos que no sea parte de la historia. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Virginia Limongi y de César Augusto, su esposo, el papá de su hija. Sabes que ayer el programa Calientitos expuso una supuesta ruptura entre esta pareja, ¿no? Entre Virginia Limongi y César Augusto. Ahí los vemos. ¿Y será verdad? ¿Será verdad? Claro. Lo que decía Santiago Castro, y yo lo corroboré también, es que se han dejado de seguir en Instagram. Ya no se siguen en Instagram. De pronto puede ser una pelea momentánea, Ian. Ay, pero tanto así, dejarse de seguir, eso me parece muy maduro. Sí. Muy maduro de parte de... Muy de chicos de colegio, ¿no? Muy de chicos de colegio. Enamoraditos de 20. Sí, no, no, no. Ellos ya son... Tienen una hija, además. ¿No será show? ¿No será show? Sí. Yo pienso que... Ahora, porque mira, yo justamente con Virginia Limongi hablé en alguna ocasión, semanas antes de que César Augusto estrene, pues, este programa Soy el Mejor, ¿no? Yo le decía a Virginia, justamente, va a estar César Augusto expuesto, porque él antes no. Él antes es un chico fitness, ¿no? En sus redes sociales se mueve mucho, pero nunca ha estado expuesto en la pantalla chica nacional. Yo le decía, va a estar él rodeado de bailarinas, de gente, pues, tú sabes, hay que destaparse, de sensualidad, y ella me decía que en lo absoluto, Virginia es una mujer cosmopolita, tiene otra visión del mundo. Así es. Ha viajado, ha vivido fuera del país, y César Augusto, igualmente, un hombre que ha recorrido también varias partes del mundo, brasileño, que tienen otra mentalidad, tienen otra visión de la vida, de las cosas, del comportamiento, de la conducta humana, o sea, son más abiertos, no son tan convencionales y tan conservadores como es el ecuatoriano. No, pero a ver, si son tan abiertos dejarse de seguir por, yo que sé, una discusión, una tontera, eso me parece algo absurdo. Es show para mí. Es show, no para que la gente... Para mí, personalmente, sí. Además, son la pareja, ellos son una pareja, ambos, que son parejas que cada uno atrae a un público, que son sexys, que son... Claro. Llaman mucho la atención, entonces... Oye, hasta Virginia me dijo, Santiago, a mi marido toda la vida lo han visto. Toda la vida, sí, sí, sí. Recibe piropos, halagos, o sea, como que a ella no le hace cosquillas, más bien disfruta que la gente se le vaya de bola, ¿no? Porque dice, ella tiene la confianza y la seguridad. Ah, disfruta. O sea, digamos, comparte, ¿no? Digo, bueno, si tienes un marido o tienes una esposa guapa, porque Virginia también es una mujer súper sensual y atractiva. He escuchado muchos comentarios, mucha gente dice, uf, me encantaría conocerla en persona. Claro. Entonces, cada uno, obviamente, sabe con quién está. Así es, sí, cada uno. A quién tiene al lado. Entonces, Virginia me dijo en esa oportunidad, pues, por mí, que le sigan dando piropos, halagos a... Claro, además, yo pienso que no. No, yo creo que ellos no terminarían su relación. No creo que sea por terceras personas. No, no creo tampoco. Si es que efectivamente han terminado. No creo. Y si es de que han terminado y se han dejado de seguir, de verdad, eso me parece una inmadurez. Yo creo que todo se soluciona hablando. O en la alcoba, también. También, ¿por qué no? Con buenas reconciliaciones. Claro, claro. Tienen una niñita preciosa. O sea, sinceramente, no creo que sea una ruptura definitiva. No, no, también, sí. Además, algo sucedió por ahí, porque decían que ella estaba fuera del país y él aprovechó para irse a una fiesta. Seguramente ella sabía y estaba al tanto de esa fiesta. O sea, como te digo, Virginia tiene otra visión de la vida. No es la típica mujer que está con el delantal esperando con el estofado de carne al marido y con las pantuflas ahí, ¿no? Además, una mujer trabajadora, una mujer hermosa, independiente. Ella puede ser también, tiene mucho, mucho, mucho. Ellos como pareja están muy bien porque ambos tienen más similitudes que diferencias. Entonces, para mí que es algo del momento y no creo que haya sido porque se fue a la fiesta y ya se enojó. No, eso no tiene sentido. No tiene ni pies ni cabeza. ¿Pero qué pasará? ¿Qué pasará? Ayer le envié justamente un mensaje a Virginia y no me contestó. Ah, debe estar resentida. No, porque, bueno, esperemos que todo esté bien. Pero, como les digo, o sea, César y Virginia son una pareja súper abierta. Es una de las parejas ecuatorianas también más hermosas y profesionales. No, y como te digo, tienen otra mentalidad. No están con esto de los celos ni nada por el estilo. Sí, sí. Es por otra cuestión. Se saben manejar ellos también. Sí, o como dice Ian, o es show o la discusión fue por cualquier cosa. Menos por terceras personas. Así es. Oye, Ian, ha sido un gustazo haberte tenido aquí. No. Por favor, comparte tus redes sociales, por favor, tus cuentas. De verdad que muchísimas gracias por la invitación, amigo. Es un gustazo poder estar aquí en Análisis de la Farándula con Mariela. Contigo compartiendo todos estos chismes, acontecimientos, escándalos nacionales, internacionales. A todos quieren saber un poco de todo, ¿no? Por supuesto. Bueno, para que te sigan. A ver, síganme. Estoy en Instagram como Ian Lombardi Moda TV. En todas las redes sociales me pueden buscar como Ian Lombardi. Así me pueden seguir, conocer un poco más de trabajo y vincularse. Quien quiera ser parte, pues bienvenido. Y lo van a ver también en un escándalo con Verónica Saltos. No, ma. En Instagram está, en Instagram está. Un fuerte abrazo para todos. Conmigo salió hasta el próximo jueves. Dios mediante. Gracias. Chau, chau. 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 Chau.